¡Muchas gracias! 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 Y yo los llevaba al zoológico Iban agarrados de la mano Y jugaban a... A que éramos hermanos Sí Claro que me acuerdo ¿Y entonces qué pasó? Entonces fue, mamá Ya pasó Ni es mi hermano Ni es mi amigo Nunca más Pero no puede ser ¿Pero qué te dijo? ¿Pero cómo? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien ¡Qué sorpresa acá! Decime ¿Para qué llamó? Mamá Son cosas mías Estuve pensando ¿Pensando? Oh Soná, morrata Llamá a los bomberos Que al gordo Le sale humo por la cabeza No, bocha No te esfuerces Que el partido que viene Es con los power Y te queremos enterito ¡Paren, eh! Eso Cuidadito con cargarlo A mi bebito chiquitito No Dejá, mamá Mejor me defiendo solo Chicos Ya sé lo que le tenemos Que hacer a Gastón Se me ocurrió Una idea buenísima Me la contó mi tío Que tiene como 30 años Y la vio en la tele Cuando era chico Se llama La guerra del silencio Ay Como en Jacinta Pichimagüida ¿Y eso con qué se come? Ay, mene Las cosas así Hay que cortarle el rostro Nadie le habla Nadie lo mira Que se quede solito Ya va a venir al pie No, bocha, no A Gastón no hay que hacerle eso Hay que llenarle La canasta de goles A los power Eso Que se quede recaliente Que se quede con toda la bronca del mundo Por haberse ido a los cebollitas Y para eso Esta semana Hay que entrenar como nunca Uy Hablando de entrenar Mamá ¿Papá volvió? No ¿Qué? ¿Tu viejo entrena? Los cebollitas van a ser un equipo de jubilados Pero no, chicos Es Víctor Que está entrenando Para ganarle al rompehuesos ¿Rompe qué? Ay, qué Ay, viejo Necesitas algo Un hospital Ay, pobrecito Todo transpitado Chicos Ahí donde lo ven Mi viejo Le va a ganar al rompehueso ese Para juntar unos mangos ¿Ese es el rompehuesos? A la pelota No quiero que pueda, bochita Bici, tráeme un manquito Lo dije Me lo estoy cayendo A aire Denme aire Corrí una vuelta A manzana Y me quedé sin aire Papá Ahora no te puedes echar atrás Vamos, fuerza Y menos con esos músculos Y esa pinta de campeón En serio Me lo decís, bochita En serio, papá ¿Sabés cómo lo vas a dejar Al rompehuesos ese? ¡Echo moco! Moco, moco Es verdad Lo voy a dejar hecho moco Secame la toalla Secame la toalla Tengo que seguir entrenándome Vamos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Perdóname Las flores Las mando acá O directamente al velorio No, no, Roxy No puedo Pero si ustedes Sí, ya sé Si ustedes eran re amigos Todo el mundo me dice lo mismo Y bueno, entonces Entonces no me pidas Que me amigue con él Pero ¿por qué? ¿Todavía lo preguntás? ¿Qué? ¿Porque se pasó los power? No, no Si fuera por eso solo, no Está hecho un tarado Un re tarado Sí, vos también ¿Qué decís? Colo ¿Vos lo querés? Sí, sí Yo ya sé que hubo bronca Que casi se agarran a piñas ¿Pero lo querés? No sé ¿Qué sé yo? Sí, bueno ¿Pero no te parece Que si no lo quisieras No estarías tan mal? Sí Sí, claro que lo quiero Pero yo Pero nada Escuchá Yo estoy segura De que él también está mal ¿Y sabes por qué? No, no sé Porque él también te quiere Ese no quiere ni a la vieja ¿Sabes que no es así? Él está emperrado Como vos ¿Como yo? Colo Colo Alguno de los dos Tiene que aflojar Y vos tenés pinta De aflojar más fácil Dale ¿Por qué no vas Y le pedís que se amiguen? No Pero yo ya te dije Que por favor Hácelo por mí Es un tigre Una máquina ¿Cómo gambetea? Tiene toque Tiene goles Tiene todo Para ser un campeón ¿Sabés que yo sabía Que Gastoncito Y tú iba a aflojar? Y me novió la hora De venderlo ¿Sabés la guita que nos va a dar? Ese pibe Un montón Un montón de guita En River Lo metemos seguro Ahora te digo Hay que ver Qué es lo que conviene Porque si lo llevamos Al Mundial de España Por ahí lo vendemos Directamente Ahí en ese país Bueno Sí Sinceramente Tienes razón Claro que pensarlo A nosotros nos conviene Que el pase Siempre lo manejemos nosotros Y lo tengamos Vamos a brindar Vamos a brindar Por Gastón Por Gastón Y por la guita Que nos va a dejar Gastoncito Muy bien Pero te digo También estuve muy contento Por otra cosa ¿Por qué? La patada en el hígado Que le pude dar Finalmente a Roque Lucero Seguro Ese tipo con estas cosas Se envenena la vida Y claro que se envenena ¿Sabés que en eso Beto vos y yo Somos iguales? ¿Así en qué? En lo que sentimos ¿Lo decimos juntos? Vamos Odio a los cebollitas Bueno pa Me voy a apostar Diego Vení, vení ¿Qué pasa? Quiero ahorrar con vos Vení Bueno ¿Qué te pasa Diego Con el tema de Gastón? Porque Bueno los demás chicos Están con mucha bronca Pero vos sos poco demostrativo No sé Quiero saber cómo estás ¿Qué te pasa? No sé ¿Qué querés que te diga? Por un lado tengo bronca Como todos Y tengo ganas de matarlo a Gastón Pero por el otro lado Tengo ganas de estar con él Yo no sé qué bicho le picó Ni qué le pasó Pero éramos re amigos ¿Entendés? Sí, sí ¿Cómo no te voy a entender? Te entiendo Yo también estoy dolido ¿Viste? Estoy mal Pero el otro día Cuando vino al club Y le di la ficha ¿Viste que Gastón Me hacía un canchero? Pero lo miré a los ojos Y estaba mal Estaba muy mal Gastón ¿Entendés? Sí Pero nosotros no podemos hacer nada Porque cuando le queremos hablar Él nos corta el rostro Mirá Diego Ustedes pueden hacer mucho ¿Y sabés qué? Bancarlo Bancarlo siempre Aunque esté mal Sí, pa Ya sabemos que él está mal Pero Él nos traicionó Se equivocó Se equivocó ¿Sabés cuándo se equivoca la gente, Diego? No Cuando deja de escuchar Lo que le dice su corazón Y eso es lo que le pasa a Gastón Y escucha las pavadas Que le dice este imbécil de Alfonso Es eso lo que le pasa Pero yo estoy seguro que Dentro de su corazón Ustedes siguen siendo sus amigos El club sigue siendo importante Y él sigue siendo un cebollita Estoy seguro, hijito Por eso, Diego Quiero que vos siempre Escuches Lo que te dice su corazón Porque ahí adentro Están tus afectos Tus amigos Y cuando un amigo está mal Muy mal Hay que bancarlo Hay que bancarlo siempre ¿Entendés? Bueno, ando a romper Pa, ¿sabés una cosa? Te quiero No, no quiero Dale, Colón, da Ya te dije que no quiero Pero me lo prometiste ¿Qué? ¿Tenés algún problema vos? ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¿Qué miras? ¿Quién le vas a quebrar una pierna, cabeza de ñoqui? A vos, tarado. Sí, vos y cuantos más. Yo solo. Y te vas a acordar de mí para toda la vida. Obvio. Yo no me olvido de los traidores. Ni yo de los idiotas como vos, ni de los giles de cuarta. ¿A quién, giles? ¿A quién? ¡Te voy a romper la cara! ¡Chicos, valen! ¡Chicos, basta! ¿Qué les pasa? ¿Se volvieron locos? El único loco es él. ¿Colo, terminá? Déjelo, señor. Si es un infeliz. Se callan la boca los dos. ¡Olé, olá! ¡Olé al aula! ¿A dónde quiere que vayas? ¿Me escuchó el timbre? Vos te quedás acá y vos también, porque con los dos tengo que hablar. ¿Qué? ¿Me vas a suspender por la culpa de este que vino a Buscarronia? El único que viene a Buscarronia sos vos. Acá nadie va a suspender a nadie, porque así no vamos a ganar nada. Voy a hablar bien clarito con los dos, porque tengo muchas cosas que decirles. Se quedan acá quietitos. ¿Está bien? Vamos a entrar para el aula. ¡No! 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 Víctor, pero te volviste sordo vos. ¿Por qué, Vici? ¡Pero lo escuchaste! ¡Ay, pero de todo me tengo que ocupar yo! Bueno, está bien, yo te hago. ¿A dónde me vas a notar? ¡Liga al barrio el rostro! Víctor, 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 v Sí, ya sé, nos zarpamos Perdón, señor ¿A mí? ¿A mí perdón? No, chicos, entre ustedes se tienen que pedir perdón Ni loco ¿Perdón a este? Chicos, yo no sé qué pasa entre ustedes, pero de alguna forma va a haber que solucionarlo ¿Sí? Ustedes acá son compañeros Y compañeros saben lo que significa Compartir Y ustedes no pueden estar compartiendo algo todo el día Peleándose como perrito ¿Y qué quieres, señor? ¿Que no unemos la mano? ¿Y digamos no pasó nada? No, lo que quiero es que mañana vengan con sus padres Así terminamos con todo esto de una vez Si estamos peleados es cosa nuestra, señor Te equivocas Es cosa de todos Porque a todos nos duele verlos así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!